Música Entré al barrio cuando mi barrio era un campo lleno de ocalitos y pinos y ahí se empezaron a colonizar mis padres, toda la familia que vivió en el barrio y bueno, ahora se logró un montón de cosas ellos lucharon por la luz, por el agua, que hoy en día la tenemos y ahora la segunda generación se empezó a luchar por el saneamiento, calle, mejor iluminación y tener un lugar para reunir a los vecinos Empezamos, como te digo, en una capillita que es cruzando la ruta después pudimos tener nuestro saloncito, que ahí se hicieron talleres hacíamos las reuniones vecinales con el equipo pudimos concretar lo que hoy, por hoy tenemos Destaco que los talleres, que son muy productivos, colaboran mucha gente ahora con los proyectos nuevos que tenemos y los futuros vamos a ver, tenemos proyectos de violencia doméstica, de adolescencia que tenemos donde reunirnos, donde festejar un día un niño donde hacer una actividad para recaudar fondos donde nos reunimos muchas veces a tomar un café, un mate, compartir una charla para mí fue lo mejor Estuvimos luchando de hace muchos años, como 30 años o más por traer el saneamiento que ya habíamos pensado que no lo íbamos a tener Por suerte, se está logrando y estamos ansiosos de que termine ya y que quede nuestro barrio lindo Y todo eso mejora para el barrio y mejora incluso para la gente que va a vivir ahí que no tienen saneamiento por ejemplo, acá en casa no hay saneamiento y yo al tenerlo ahí, yo ya lo voy a tener yo también Hoy por hoy se pueden decir, se está haciendo vamos a hacer, vamos a progresar no nos vamos a quedar en ese barrio que era un barrio sin nada hoy por hoy tenemos un montón de cosas No, no hay palabras para definir esa emoción que se siente porque digo, son logros que de a poquito con mucho esfuerzo, con mucha lucha se fueron dando El barrio y lo que se está haciendo en el barrio hoy en día para nosotros es un orgullo y para nuestros hijos y nuestros nietos también que hoy en día hay un lote de niños chiquitos y el barrio lo van a ver, un barrio van a ver muchos arreglos, muchos cambios entonces que espero, para mí son buenos espero que ellos lo sepan disfrutar y cuidar Va a ser una gran experiencia para ellos porque pueden, tienen algo que nunca tú que bueno nosotros no teníamos El progreso del barrio es todo para los que vivimos acá y disfrutarlo y verlo crecer y es toda una emoción es todo un deleite estar, participar aparte de poder participar es algo maravilloso la verdad Estoy enamorada de mi barrio mi barrio es único yo siempre digo mi barrio es mi barrio estoy orgullosa de mi barrio le bebé de mi barrio es una gran experiencia todo lo que vivimos acá es que si fueras EE escuch Dr Moore so